Buscando mejorar el servicio en algunos sectores y cambiar la postería que se encuentra obsoleta, la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander realizará unos trabajos mañana viernes. Digamos que el municipio Ocaña como tal lo tenemos conformado por tres celdas, las cuales se llaman Ocaña 1, Ocaña 2 y Ocaña 3. Vamos a trabajar sobre la celda Ocaña 2. Para realizar los trabajos en el sector de Marabel, Marabelito, el Tiber, Sitio Nuevo, es necesario desconectar la celda desde la subestación. En esa parte es que vamos a afectar a todos los barrios que están asociados de esa celda Ocaña 2, incluido Pueblo Nuevo, Corregimiento de Pueblo Nuevo. Diferente a lo que sucederá en otras zonas, en donde por espacio de siete horas se realizarán labores y no habrá servicio de energía eléctrica. La celda Ocaña 2 la vamos a desconectar en la mañana y totalmente durante escasamente dos minutos. Luego nuevamente en la tarde, igualmente escasamente dos minutos. Los barrios que ya mencioné, Marabelito, Tiber, donde vamos a hacer los trabajos, efectivamente, ahí sí, esos barrios sí se van a ver afectados durante siete horas, en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde. Los trabajos solo buscan el bienestar de la comunidad y por eso la empresa quiere contar con el apoyo de ellos para superar con éxito estas obras.